El tiene solo 90 minutos para convertirse en víctima o en asesino. Johnny Depp estará encima de la hora, pronto por CineCanal. Ellos pueden romper cualquier código secreto. I'm taking over a TV network. Entrar a cualquier sistema. Our records indicate he's deceased. I'm what? Dead. Incluso el suyo. A hacker planted the virus. Preparse a entrar en un mundo imposible. This is the end, my friend. Hackers, estreno lunes 31 de agosto por CineCanal. A continuación, CineCanal. Bruce Willis viene del futuro a prevenirnos del peligro que está por llegar. Doce monos. Con Brad Pitt. Continúe con CineCanal. La siguiente es una película para mayores de 18 años. A continuación en CineCanal. John Travolta, Jim Hackman, René Russo y Danny DeVito protagonizan El Nombre del Juego. Continúe con CineCanal. La siguiente es una película para mayores de 18 años.